Seas Guay presenta al Capitán de la Casa Roxana Valdetti habría recibido dinero y regalos de los Zetas a cambio de apoyo para el tráfico de cocaína, señala acusación de la justicia estadounidense Yo si le veo a ella un camino muy muy difícil por venir El expediente con la solicitud de extradición de Valdetti a Estados Unidos llega a los tribunales guatemaltecos ¿Cuáles son los caminos que seguirá este proceso por narcotráfico? Los diputados maniobran con la aprobación de una medida para evitar que la Contraloría les arrebate una parte de los bonos y aguinaldos que ganaron de forma anómala En Lala queremos seguir siendo parte del desarrollo de este hermoso país La procesadora mexicana de Lácteos Lala anuncia una inversión por 30 millones de dólares para instalar una planta en Palín Escuintla Que beneficiará entre otros a unos 1.500 productores Saqueadores de metales que merodean en Antigua tienen meses de robar placas de bronce de otros materiales Mutilan con sierra a la mano de una estatua del santo hermano Pedro En Noticias del Mundo el exdirector del FBI James Comey acusa al gobierno de Trump de mentiras y difamación en un testimonio explosivo Sobre la alegada injerencia rusa en la elección de 2016 En Sin Filtro analizamos el documento de acusación de la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Noticiero Guatevisión Agencias Guay presentó al Capitán de la Casa Qué gusto saludarlos a esta hora en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión Junto a Alejandro Vidal y por supuesto a todo el equipo de este noticiero Buenas noches Hola Valeria, hola a todos Son noticias de este jueves 8 de junio Bienvenidos Comenzamos Estados Unidos acusa a Roxana Valdetti de haber recibido de manos de los Zetas dinero y regalos A cambio de apoyo para el tráfico de cocaína La acusación formal se encuentra ya en el organismo judicial Y la misma guarda el relato de un testigo que narra cómo la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Operó de la mano del sanguinario cartel del narcotráfico Los Zetas El expediente fue obtenido y publicado por Diario Digital y según la persona que es identificada como Testigo 1 Y que pertenece a Los Zetas Durante la campaña electoral de 2011 Valdetti recibió dinero y regalos por parte de narcotraficantes Bajo la promesa de que al llegar al poder les facilitaría el tráfico de cocaína hacia México La colaboración de Valdetti hacia Los Zetas se habría dado en dos sentidos Por un lado, Valdetti prometió que restringiría las operaciones policiales en contra de aquellos que colaboraron en su campaña De tal manera que les facilitaría las rutas terrestres, marítimas y aéreas para el tráfico de cocaína hacia México Misma que posteriormente sería enviada a Estados Unidos Por el otro, el testigo narra que la ex vicepresidenta los ayudó eliminando a sus rivales Es así como en 2012, Valdetti le comenta que un traficante rival de un cartel mexicano que opera en Guatemala Tenía orden de captura vigente Poco después, la captura se hizo efectiva La acusación contra Roxana Valdetti detalla que sostuvo múltiples reuniones con integrantes del cartel mencionado Y que entre noviembre de 2010 y enero de 2012, Los Zetas le proporcionaron seguridad privada a la exfuncionaria Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, el testigo 1 pagó más de 250 mil dólares en monedas de Estados Unidos A Valdetti y Elías como parte de su acuerdo Todo esto se encuentra contenido en las siete páginas que forman parte del caso 1-17-CR-00038 del Distrito Sur de Colombia Con el cual se hace la solicitud formal de extradición de Roxana Valdetti La exfuncionaria es acusada de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules El Ministerio Público hizo la entrega formal a los tribunales de justicia de la solicitud de extradición de la exvicepresidenta Roxana Valdetti a Estados Unidos La formal extradición de la exvicepresidenta Roxana Valdetti está en la Corte Suprema de Justicia El gobierno de Estados Unidos la reclama para enfrentar la justicia por su vínculo con el narcotráfico El fiscal Donato García fue quien llevó el expediente del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia En la subsecretaría fue recibido el expediente como consta la firma de recibido en la copia También pide que se decomise de toda propiedad en posesión de Valdetti La Corte debe asignar un tribunal y este analizar el expediente Y en el transcurso de 15 días, en audiencia Valdetti conocerá sobre su extradición La decisión de aceptar la extradición es solo de Valdetti, dijo su abogado defensor Fernando Guerra Aunque él recomienda aceptarla por las garantías legales estadounidenses Vamos a respetar el proceso de extradición Tengo que aclarar que hasta ahora no he visto ningún documento oficialmente Por lo cual no puedo establecer qué es lo que dice en sí Pero independientemente hay que respetar el proceso Para que la extradición se haga efectiva debe enfrentar todos los casos que hay en su contra en el país Según el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales El proceso de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a Estados Unidos tiene al menos tres caminos Un experto en ese tema visualiza a qué se avecina en un difícil proceso Un largo camino por recorrer le queda a Roxana Valdetti rumbo a la extradición La ex vicepresidenta señalada de corrupción en Guatemala y de narcotráfico en Estados Unidos Tiene por lo menos tres caminos, opina un experto en este tipo de casos Solo tiene dos, tres caminos Depende el que ella decida Tome, puede ser que ella pase en los próximos 30, 40 años de cárcel En la cárcel O puede que oficialmente solamente esté 10, 15 años Otro procedimiento es que vía acuerdo gubernativo el presidente Jimmy Morales autorice la extradición Para enviar a Valdetti ante la justicia estadounidense Cuando la persona no se allana o no acepta su extradición El camino más corto es si Valdetti opta por la extradición, lo cual podría durar hasta cuatro meses Si ella no acepta su extradición En este caso ella tendría que ir a debate con los tres casos que tiene actualmente Han existido casos que pese a tener procesos pendientes con la justicia Han sido extraditados por decisión del tribunal Yo si le veo a ella un camino muy muy difícil por venir Por una Guatemala en paz Carolina Leberón y Rafael Ovalle Y Salvador Estuardo González alias ECO continúa declarando en anticipo de prueba Y fue interrogado por la defensa del auditor Mario Contreras Con quien trabajó las estrategias para el ex binomio presidencial Sus defensores al igual que la mayoría de abogados presentaron su protesta antes de interrogarlo Mario Contreras fue parte de su equipo de trabajo y el cuestionamiento de su defensa Evidenció como asesoró en el lavado de dinero a través de las sociedades del Grupo Estrella Asumí que iba a entrar de una manera donde mis capacidades profesionales iban a interesar En el sentido de ver planes de negocio Y paré viendo cómo hacer para lavar un poco de dinero o mucho dinero A través de las sociedades anónimas que ya he mencionado En tres ocasiones verbalmente presentó su renuncia ante Juan Carlos Monzón Pero no fue aceptada y da cuenta de las razones Uno ya en la bicicleta si dejaba de pedalear yo me caía y por lo tanto decidí continuar Se sentía bien estar asesorando al señor presidente de la república Y a la señora vicepresidente de la república Y en algún momento dice bueno ¿Quién nos va a cachar en estas? Las facturas de los honorarios de ECO no fueron personales Tampoco pagó el IVA ni el ISR por los 10 mil dólares que recibía mensualmente Durante el interrogatorio los ánimos se caldearon por una objeción Señor juez únicamente ella le está preguntando las cinco que usted dijo Ella le tiene que hacer preguntas en relación a lo que él conoce O si lo conoce pero dice las que el juez dijo Pero aquí no están Ella tiene que interrogar en relación a lo que él ha indicado Señor juez Señor juez al momento en que estoy utilizando Sí, desgraciadamente no lo hizo desde un inicio No lo objetó sino que únicamente manifestó En cuanto a la pregunta que había realizado Ladrones roban una campana de una estatua del santo hermano Pedro de Betancur en Antigua Guatemala Entérese cuando regresemos